Hola, esto fue lo que sucedió. Después de mi accidente automovilístico, fue un verdadero dolor de cabeza tratar con la compañía de seguros. Y el dinero que me estaban ofreciendo era demasiado poco. Mi amiga Ana me habló sobre chácalos y asociados. Los abogados quedan donde tú estás. En menos de 24 horas, un miembro de ese equipo condujo a mi casa y repasamos todos los detalles de mi accidente. Inmediatamente contactaron a la compañía de seguros y negociaron una oferta mucho mejor. Entonces, enfoca. Tú debes llamar a chácalos y asociados. Y ellos vienen a ti. Gracias.